¿Qué tal, José María? Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a José María Rosillo, aquí a Drax. Y bueno, lo primero me molaría enfocar los premios que ha recibido, que no todo el mundo los tiene. Estos en Ebay están muy baratos. ¿Sí? Se puede conseguir el premio a lo que quieras. Estos premios, cuéntame un poco, ¿por qué te los dieron? Pues uno es el premio de la música. Este es el premio de la música, que es año 2011. Al mejor ingeniero de sonido, porque no encontraron el mejor, pues me lo dieron a mí. Sí, ingeniero de sonido que no cocinero. Estos son premios a la música. A mí me gusta mucho, lo tengo mucho cariño porque ese año me lo dio Carlos Narea, que es un productor al que admiro y quiero muchísimo. Entonces fue un honor. Y los otros son los Grammys, que son Grammys latinos del año pasado, del 2014. Y los dos son por el mismo disco, es por Bailar en la Cueva de... Perdón, no, por Universo Paralelos. No me acuerdo, por el mismo, pero por el disco de Jorge Drexler. Es lo malo de estar usando siempre títulos de trabajo que no son los definitivos. No me acuerdo cómo es el disco, pero los dos son por el disco de Jorge Drexler, que es, bueno, también es un gran artista y es amigo. Y hemos trabajado juntos en el disco. Muy bien, pues cuéntanos si eres un poquito la historia de Drax y cómo llegaste a esto aquí. Vale, pues, bueno, Drax es lo que antiguamente eran los estudios Eurosonic, que el edificio es el mismo. Y, pues, la andadura de Drax lleva casi cuatro años ya. Después de que Eurosonic cerrase allá por el 2006-2007, sacaron todo el equipo del edificio y se quedó completamente vacío durante unos cuantos años. Aquí debía haber de todo, ratas y bichejos raros. Además estaba todo destrozado y, pues eso, en el 2012, al principio del 2012, la gente de Drax, que es una empresa que se preocupa más del mundo de la postproducción de televisión y cine y estas cosas, pues alquilaron el edificio y se les quedaba una de las salas vacías y, bueno, pues les hicieron una oferta. Que no pudieron rechatar. Que no pudieron rechatar. Iniciamos una colaboración que, a día de hoy, pues funciona bastante bien. Vale, porque tu estudio se llama Audiomatic. Sí, mi estudio se llama Audiomatic y la empresa es Drax y funcionamos de forma independiente. Yo estoy más metido en el mundo de la música y ellos están metidos en el mundo de la televisión. Muy bien. Y eso está bien porque así no nos pisamos demasiado bien. Lo único que podemos hacer es interactuar. De repente, si ellos necesitan de mis servicios o yo necesito de los de ellos, pues nos intercambiamos. Os pasáis el trabajo. Sí, nos prestamos la sal y eso es como hacer los buenos vecinos. Muy bien. Mantener una política de buenos vecinos. Vamos a ver si quieres un poco las salas que hay aquí y luego ya nos metemos en otro estudio. Sí. Una de las cosas que han hecho, o que hemos hecho, es mantener los nombres que tenían originalmente los tres estudios. Hay tres estudios y una salita que tenemos de auxiliar para las cosas que pueden hacer falta. Los tres estudios principales son las tres salas que tenía originalmente Eurosonic. La Isle, la Hawái y la Kioto. Yo ando metido en la Hawái. Sí, claro. Pero si queréis vamos a verlas todas. Sí. Entonces vamos a ver la Isle, que es la que está en este primer piso. La que está en este primer piso. O tenéis aquí una máquina de pinball. Es una, como decimos nosotros, es la PlayStation analógica. Sí, sí. Funciona, ¿eh? Se puede encender. Ayer teníamos, vino un canadiense que estaba haciendo las demos del radar y flipó con las máquinas todo un rato jugando. Eso está bien. Bueno, vamos a ver los estudios, que si no nos echamos aquí las parcidas y no vemos nada al final. Bueno, pues este es lo que era la sala Isle. Este estudio abrió en el año 72. Este estudio abrió en el año 72 y la primera sala que funcionó fue esta. Aquí ha habido gente, bueno, hay miles de discos míticos grabados aquí. O sea, la mitad del pop español, bandas sonoras y cosas de estas, está grabado en ese estudio. Era de los estudios grandes que había en Madrid. Originalmente tenía una mesa NIF que, si no me equivoco, es la que está ahora en Musigrama. La tiene Paco Ortega. Sí, 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 sí. Pues esa mesa estaba aquí. Yo tengo fotos de asfalto, de Jarcha, de grupos de los años 70 grabando aquí. Y salió la mesa. Y estaba Pepe Lueches y trabajaron muchos. Ah, Pepe Lueches trabajaba aquí antes de... Pepe Lueches, Juan Binader, todos pasaron por aquí en algún momento. Sí, es que estuvimos en Musigrama con Paco Ortega y está la NIF allí aún. Pues esa NIF originalmente estaba aquí. La NIF es a ti de más años que yo. O sea que es... Y probablemente que yo, pero bueno. Sí, sí. Pues... Pues... Esto originalmente tenía otra forma, otra distribución. Si no me han contado mal, el control llegaba hasta el pasillo y entonces desde el control se accedía a la sala de grabación. A la sala de grabación, sí. Entonces, en el año 79, me parece que fue Eastlake, hizo una reforma y el estudio adquirió el aspecto que tiene ahora. Cambiaron las mesas y metieron... Cambiaron la mesa de aquí y metieron una Solid State. Una 4000. Espera, perdona. Como está sonando el móvil, ¿por qué me he puesto un silencio? Entonces... Nada. Bueno, ahora mismo esto está funcionando como sala de postproducción. Ajá. Tiene... Pues tiene un Pro Tools y tiene una Pro Control para... Las Pro Control. Para funcionar. Tiene un sistema 5.1. Sí, con las DIN Audio. Sí. Son unas... Sí, la gama que sacaron con los controles. Y yo por aquí Milenia, Vea Ballon. Sí. Realmente hay como 12 o 14 canales de grabación. Porque no hacen... Habitualmente no hacemos música aquí. Claro. Es todo postproducción. Se puede trabajar en 5.1 o se puede trabajar en estéreo. Ahí más importante es la pantalla de televisión que... O sea, que esto lo diseñó Eastlake. Sí. Bueno, Eastlake es... Este sistema... Además había un sistema de altavoces cuadrafónico. Ajá. Porque la... 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 La Solid State tenía... Tenía una salida para... Voy a cerrar aquí la puerta para que se pueda ver. Sí. Porque ahí sí se ven... La salida de los altavoces. Sí. Las discusores... Esto originalmente... Ahora mismo están vacíos porque cuando desmontaron... EUROSONIC se llevaron todo, absolutamente todo. Todo el cableado, todo el entelado y todo eso hubo que... Que... Volver a hacerlo. Pero esta segunda vez la hizo también Eastlake, usé esto y los diseños... No, es que realmente... O sea, no rompieron... Rompieron cosas como los carriles de las puertas... O cosas así, pero no... O rajaron las telas para sacar los cables. Ya. Pero realmente no... Madre mía, qué pena. Todo lo que es la acústica se mantenía. Qué pena. Entonces... Es piedra. Sí, sí. Es piedra y cemento. Madre mía. Sí, sí. O sea, solamente en materiales... Este estudio ahora mismo es impensable. Sí, sí, sí. Hostia, esto sí que es retro, ¿eh? Estos son los mandos del Enterprise. Sí, sí. Esto sí que es retro. Estos son autotransformadores. Estos son dimmers. Sí, pero de los que se hacían antes. Sí, sí, sí. Que es una puñeta porque no nos deja poner iluminación LED porque no funciona. Claro, no funciona. Entonces andamos ahí un poco a ver cómo lo solucionamos. Vale, vamos a ver si quieres la sala grabación. ¿Esta es la sala más grande que hay aquí? Esta es la sala más grande. De hecho, son dos alas y media. Originalmente, pues aquí había un piano y había un órgano y instrumentos y tal. Ahora mismo está vacía porque, bueno, es más polivalente así para el uso que le están dando. Es muy seca. Sí, esta es la sala seca. Y esa es la brillante, ¿no? Y luego tenía esta pequeña cabinita que son muy al uso de lo que hacía Isla. Una cabina que probablemente al principio, yo la veis siempre cerrada. Yo trabajé cuando esto era Eurosonic, trabajé bastante aquí, pero siempre la vi cerrada. Probablemente en algún momento estaría abierta y la cerraron porque para meter a un cantante o una guitarra o alguna cosa de estas siempre era útil. De todas las entrevistas que hemos hecho a gente extranjera, Dave Hawkins es el que mejor nos recibió la entrevista. Es el que se prestó totalmente, el que más juego nos dio en la entrevista. Pues mira, aquí estoy viendo el fruto de su trabajo. Y nada, ahora mismo lo que sí que hicieron cuando entró la gente de Drax aquí fue cortar parte de la moqueta y poner suelos para hacer foley. Para hacer foley con los pasos y todo esto. Sí, aquí hay madera, cemento y mármol y aquí también hay arena, hay un par de fosos pequeñitos. Hacen bastantes cosas de estas. Es muy gracioso cuando están haciendo un documental de pájaro. Y está el actor que está haciendo foley. Es impresionante verlo. Es una cosa que me hace mucha gracia. Sí, sí, sí. Y a ver la sala brillante, a ver cómo suena. Bueno, ellos en la cámara no van a notar, pero ellos sí. Pues a ver qué opinión me das de la sala brillante. Tiene una cosa que a mí me encanta, que es esto. No tiene estacionarias, no tiene una estacionaria. Es una reflexión muy controlada. O sea, esto es brillante, pero no se desmadra como pasa en otras salas brillantes. Sí. Entonces es... Es como tener una reverb natural. Sí, es muy interesante. Tiene un sistema que todavía funciona. Tiene un espejo aquí detrás y un... Para controlar la cantidad de... Para cambiar un poco las condiciones acusables. Sí, sí, sí. Queremos que haya más reflexión o menos. Hostia, y estos son conectores de los que... Probablemente son conectores Canon. Sí, pero estos son originales. Canon originales, sí. Porque madre mía, ¿eh? En algunos hemos mantenido los patch originales. Sí, sí, sí. Yo arriba, por ejemplo, los he cambiado porque fallaban bastante los conectores. O sea, tienen... Están sucios y todo eso. Aquí sí que hay historia, ¿eh? Merida. Sí, sí. Una partitura aquí. Esto no sé quién está grabando. Debe ser... Ah, puede ser la última grabación que han hecho, que ha sido un cuarteto o un quinteto de cuerda. Sí, sí, sí. Sin público ahora vamos a hacer una serie de historias. Algo parecido a lo de un lugar llamado Mundo, con una marca que no puedo revelar ahora mismo. Lo haremos a su momento. Que lo veréis. Y pues vamos a usar esto para montar un pequeño set que permite a la vez estar tocando y estar grabando a cierta amplitud. El año pasado hacíamos una cosa para Terra, que eran unos conciertos. Ponían aquí delante al grupo a tocar y de ahí para allá ponían 20 o 30 personas de público. Sí, como los cancillos de rayos de rayos, por ejemplo. Un montón de bandas por aquí. Un montón de gente. Y era muy divertido. Se ha montado a un pollo... Muy bien. Un pollo interesante. Es un mini platón, ¿no? Sí. Ah, mira, y te indica que son de 220 voltios. Claro, porque cuando esto se construyó habría también tensiones de 125 aquí en España. Sí, no me extrañaría que... Qué curioso, ¿no? Luego las mangueras de señal, ahora mismo no sé cuántas hay, pero las de arriba, cuando yo las saqué, ahora mismo todo funciona de 4 en 4, de 8 en 8, de 16. Las que hay arriba son de 6 pares. Ah, claro, son múltiplos de 4, 8... Sí, pues estas son de 6. Es una cosa un poco, no sé. Igual todavía no estaba muy estandarizada, ¿no? No se ponían de acuerdo. Es que esto, ¿sabes a lo que me recuerda? A Musigrama. Es que también es un diseño. Se debía hacer por la misma época, ¿eh? Seguramente. ¿De qué año es Musigrama? No lo sé. Tiene ya muchos años. En la entrevista no lo dijeron, pero yo no me acuerdo. Son tantas entrevistas al final que... Este control tenía otra cosa, que yo lo sufría más en la época de Eurosonic, que es que dentro del control no había cobertura. Y es porque hicieron una campana de Gauss. No, hicieron una campana de Gauss. La leyenda que me han contado es que en épocas del régimen anterior, pues había una emisora en la avenida de América, o por ahí... Ah, una emisora ilegal. Había una emisora que estaba tapando emisoras ilegales. Lo que hacía era emitir la misma frecuencia. Entonces creaba problemas de radiofrecuencia. Sí, se colaban. Había interferencias y lo que hicieron fue forrarlo de plomo. Claro, claro. Entonces aquí dentro antes no había cobertura de teléfonos. Ahora con el 3G y todo eso, llegan, pero llega mal. Llega, ya, ya. Llega mal. Porque debieron intentar aislarlo para evitar... Qué curioso. Ahí hay un par de placas también de un par de premios que le dieron al estudio por, no sé, por ser los mejores. Sí. Y lo que es interesante es ver que está todo para evitar superficies paralelas. O sea, es que desde aquí no se aprecia bien. Yo sí lo veo. Pero está todo con una determinada inclinación. Luego hay dientes de sierra en las paredes. Evitan todo el rato paralelismo. Para romper el paralelismo, sí. Sí, sí, sí. Y aquí, como este es más antiguo, el techo es relativamente paralelo. Ahora cuando vayáis arriba a la Hawái, cuando vayamos, veréis que ahí también el techo... Han cambiado alturas y eso todo para... La verdad es que las dos salas tienen una acústica excepcional. Sí. La verdad es que sí. Aquí... Pues vamos a verlo si quieres. Sí. ¿Paso yo? Sí, pasa, pasa. Esto mejor os lo enseño. Esto era la sala de máquinas antigua de la sala Eastlake. Ahora mismo es el departamento de I más D, el taller. El taller está. Echó un desastre. Mejor no lo uso. Y en la banda de arriba está la sala Hawái, que es la que no yo, y la sala Kioto, que es la última que se hizo. Pasamos primero la Kioto, entonces. Sí, sí, sí. Y dejamos la tuya y ya nos quedamos tranquilamente hablando contigo. Adelante, adelante, le estoy subotando la puerta. Ah, vale. Gracias. Esta era la sala de las máquinas. Están haciendo otro tú. Esta es la sala Kioto. Este es Rubén. Lund Natural. Hola, Rubén. Trabajando. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué nos vamos? Encantado. Muy bien. Estamos aquí de paseo. Esta sala se hizo allá por el año 90, ¿no? ¿Fue? 90, entre 90 y 92. Pues con Lund Natural se agradece. Tienen Lund Natural porque justo hicieron una ampliación, ¿no? Sí, el edificio acaba ahí y todo esto se hizo de nuevo. Posterior. Toda la sala, o sea, techo, todo. Sí, esto ya nos diseñó Eastlake. ¿Y aquí abajo está la sala brillante, puede ser? ¿O qué es lo que hay aquí? Sí. Sí. Vale, vale, vale. ¿Y se hizo sobre esa estructura o la sala brillante se añadió después? No, sobre la misma. La sala brillante estaba... Aquí debía haber una terraza o alguna cosa. Una terraza. Ah, y se cerró, se cerró. Vale, vale, vale. Entonces aprovecho y ya le hicieron luz. Tiene un pequeño locutorio. Ahora entramos y lo vemos. Sí, sí, sí. Y tiene un par de cosas interesantes. Ah, con acústica variable estoy viendo. Claro, claro. Eso tenía los paneles de acústica variable, ahora lo miramos. Originalmente se movían con un sistema hidráulico. Entonces se podían cambiar sin hacer demasiado ruido. ¿Y esto es un codificador de RDSI, puede ser? Sí. Joder, con esto se ha trabajado yo, ¿eh? Madre mía. Aquí también hay un sistema 5.1 y un sistema estéreo. Se puede proyectar o se puede... Sí, ahí está el proyector. Entonces siempre que tenemos que hacer algo... Yo, por ejemplo, cuando estoy mezclando música 5.1, un DVD, una cosa así. Te vienes aquí directamente, ¿no? O me monto un sistema auxiliar en el estudio y luego me vengo aquí a chequearlo porque este es el que suena bien y para ver que estemos haciendo bien las cosas y todo eso. Sí, además tenemos el 5.1 con escucha grande y un 5.1 similar, pero con la escucha más pequeña, que depende del trabajo, si es para cine o para cine o para cine o para cine. Claro, yo de hecho tengo un sistema de estos que te venden en el Carrefour, un Logitech o algo así, marca ACME. Para probar en casa cómo suena. Claro, hay muchas veces que estoy mezclando un DVD, si sabes que es algo que no va a ir a cine, que va a ir a DVD, haces la codificación AC3, haces un DVD y lo pones en un DVD de verdad con un sistema como el que va a tener... Y a ver cómo suena. Y ya sabes si estás haciendo alguna barbaridad o si hay algo que va a dar problemas después. Equivalente a tener un altavocillo pequeño para ver cómo suena la radio. Yo tengo un Klein & Humm, el chiquitín, en mono, para chequear. Eso es mucha calidad para lo que tiene la gente en su casa. Sí, pero como chiquitín me da una idea de cómo va a sonar luego. Antes cuando hacía cosas para internet, pues como la gente suele escuchar las cosas en el ordenador, pues me servía más o menos para darme cuenta de cómo iba a sonar en un monitor de esos chiquitín de PC. Claro, yo ahora lo que uso para chequear la mezcla es directamente el portátil. Claro, también, es lo mejor. Te pones a pensar cuánta gente va a escuchar un disco en iTunes o en Spotify o cosas así, y lo va a ir con los monitores del ordenador. O ya se me apuras incluso en el teléfono. Al final son casi tantos o más que el que lo va a escuchar en un CD. Claro, entonces es muy habitual, ahora en vez de tener unos auratones y escuchar, o en tiempos que hacíamos, ahora lo veis, lo pasábamos por un monitor de televisión para ver cómo sonaba la mezcla en televisión con un televisor de verdad, pues ahora directamente es pasarlo a MP3 y meterlo en el portátil a ver cómo va a sonar en un MP3 en el portátil. O sea, que se ha utilizado mucho los altavoces de los Studer, que siempre ha visto. Sí, 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 sí. No, han ido muy bien, demasiado bien. Sí, sí. Yo alguna vez he pensado. De hecho, en el Ebay se siguen vendiendo y mucha gente los compra debido al todo fetichismo ese que se creó en torno a los altavoces. Es lo que tiene. Algún gurú del sonido dice algo y de repente lo pone por moda. Claro. Como las NS10 en su momento. Y nada, si queréis pasamos a ver el locutorio. Si queréis os pongo un trailer americano. Bueno, si quieres y ya estamos ahí. Ya, eso sin grabar. Vale, pues ahora cuando veamos el locutorio lo vemos. El tema de derechos es muy duro. Bueno. Pues este es el locutorio. Bueno, las puertas tienen una masa considerable, por lo que veo. Sí. Para aislarlo. Esta es la acústica variable que estábamos hablando, brillante o seca. El sistema de movimiento es manual. Sí, sí, sí. Pero es muy chulo. Todavía está bastante en bastante buen estado. Sí, sí, sí. Ya os digo, originalmente tenía un sistema hidráulico y se podía controlar desde allí. Y las dimensiones para el locutorio son grandes. O sea, aquí se puede grabar una batería perfectamente. Demos una idea a Rubén y yo que es pasar una serie de líneas hasta el otro lado. No, hasta el lines. Para poder usarlo como sistema de auxilias. Sí, como un bus para la batería. Para castigar a alguien. Sí, sí. Joder, y esto sí que está inclinado. Sí. Aquí el visor es... Para romper la simetría, ¿eh? Sí. En el otro lado hay unas puertas. O sea, se puede cerrar. Ajá. Para que no se vean. Exactamente. Ojo, está fenomenal. Y es que lo que se agradece es la luz natural, ¿eh? Sí. Es que no te da la impresión de estar trabajando en una cueva. Esto te da un poco la idea del paso del tiempo. Para mí el... Yo he estado trabajando en estudios con luz natural y ahora estoy en un estudio con luz artificial todo el rato. Y lo que pasa con la luz artificial es que no te das cuenta del paso del tiempo. Claro. Lo mismo crees que son las siete de la tarde y son las doce ya de la noche. Tiene una componente psicológica buena y mala. La buena es que como no te das cuenta del paso del tiempo, trabajas mucho más. Y la mala es que trabajas mucho más. Entonces, si tú ves que se ha ido el sol, te entran ganas de dejar de trabajar e irte a casa. Pero si tienes todavía la luz encendida y no sabes si es de día o de noche... Claro. Pues te quedas ahí horas y horas. Entonces, bueno. Vale. Rindes más, pero... Pues vamos a ver tu estudio. Humano, te voy a ver tu estudio. Esto que hay aquí era la sala de máquinas original del Hawái. Ahora mismo está de almacén. No nos saques mucho, que está todo manga por hombro. Y esta es la sala de Hawái. Y esta es la que estás tú. Sí. El nombre de la sala es curioso porque la leyenda dice que se llama así por un disco de Mecano, por una canción de Mecano que se grabó aquí, que fue el descanso dominical. Entonces, Hawái Bombay se hizo aquí. Pues mira, la historia que tenemos... Vamos, para mí se hicieron muchas más cosas, pero bueno. Sí, sí, sí. Aquí en tiempos grabé un montón de discos y es muy curioso porque la mayoría de la gente que viene por aquí y todo el mundo cuenta historias. Ah, pues aquí yo grabé no sé qué. Y poco a poco... Te vas enterando la historia. Vamos enterando, sí, sí, sí. Sí, sí. Pues muy bien, pues vamos a ver las maquinitas que tienes y nos cuentas un poco cómo las usas. Vale, todo el sistema está basado en una mesa analógica y en Pro Tools. La mesa analógica es una AVS900 de Solid State, 24 canales, no es inline, pero son 24 canales completos y a la vez es controladora de Pro Tools vía Huey. Entonces tiene lo mejor de los dos mundos. O sea, puede funcionar para controlar Pro Tools en una de las capas y en la otra son canales de mesa analógica convencionales. Qué bueno. Entonces es un buen cachorro. Con ecualización y dinámica por canal, ¿no? Sí, en teoría el previo es el de la 9000 y lleva ecualización por canal, pero no lleva dinámica por canal. Solamente tiene dos canales de dinámica, que los tiene el modelo máster y son asignables a cualquier canal. Vale, que es el compresor bus, el típico. No, tiene el bus y luego este es un canal de dinámica de los de Solid State de la Vida y este es otro. Vale, vale, vale. Entonces estos se pueden asignar a cualquier canal y se puede utilizar. Tiene dos buses exterior de salida y ocho buses para hacer grupos y cosas de estas. Entonces es muy, muy flexible. Para mí es un buen compromiso entre una mesa de formato grande y un sumador de los que venden ahora. Claro. Lo puedes utilizar como sumador, pero lo puedes utilizar para muchas cosas más. Claro. Yo lo llamo mi pequeño BMW porque en vez de comprarme un BMW... ¿Te compraste esto? Me compré la mesa. Yo prefiero la mesa a un BMW. Sigo llevando una Vespa vieja y tengo una mesa. Como los mods. Sí, algo así. Entonces nada, los precios suenan muy bien, muy bien. De hecho ahora, de toda la artillería que tenemos, que ahora os la detallo un poco si queréis. Sí. Tiendo mucho a utilizar la mesa. O sea, porque es que suena muy bien. Los precios son muy potentes. Y nada, y el grabador es un Pro Tools. Es un HD3. Ahora mismo estamos trabajando con el 10. En algún momento haremos el salto al 11, pero bueno. De momento estoy tirando con el 10 porque funciona muy bien. Las escuchas son Adam y Focal, por lo que veo. Hay Adam y Focal. Ahí detrás en el suelo hay una pareja de NS10 que hacemos así, las ponemos si hacen falta. O sea, hay unas BM15 y hay alguna otra cosa por ahí. O sea, realmente se puede trabajar con lo que se quiere. Y esos monitores estaban empotrados ya de antes. Esos estaban empotrados, pero están vacíos. Ahora mismo ahí dentro no hay nada. Entonces, bueno, pues los hemos mantenido porque queda... Y tienes una tortuga aquí. Eso es lo más importante, que es pimienta. Y ahora mismo... Pero qué pedazo de tortuga. Pero esto ¿cuántos años tiene? Pues... Yo creo que tiene como 30. ¿30 años? ¿Y ya está contigo toda la vida? No. A mí me la... Yo la adopté porque la iban a tirar al río. Y como es especie invasora, pues dije no te preocupes. Pero qué pedazo de bicho. Es ahora mismo la que tiene... Es el manager del estudio. Pero ¿y esto qué come? ¿Esto le darás un filet de ternero? No me comienza de gatos ahora mismo. Es una tortuga gato. Pero es impresionante. Estar desde el tipo Florida jamás me había visto una tortuga de este tamaño. Sí, sí. Es de Amario Z. Es un poco abuelita. Entonces está ahí en el tanque la pobre. Pero bueno, ha escuchado muchos discos. Madre mía. Estoy flipando. Jamás me había visto una tortuga tan grande. Es la que lleva el Facebook y... Podéis encontrar en el Facebook, podéis encontrar a Tortuga Pimienta. Tortuga Pimienta. Sí, sí, sí. Ella es la que pone de vez en cuando reseñas. Pues están grabando un disco de no sé qué y suena fatal. Sí, sí, sí. Tienes muñequitos de Star Wars. Todo muy retro, ¿eh? Sí. Tengo ahí un postercillo también. Sí, sí, sí. Que es una especie de guiño. Porque es un facsímil de un cuadro que tenía Lennon en su casa. Con el que escribió la letra de una canción que es For the Benefit of Mr. Kite. Entonces es una especie de poster de los Beatles, pero... Sí, sí. Escondido. Y a ver, tienes por aquí un montón de atrezo, libros... Bueno, hay revistas de sonido y de música. Hay un par de cacharros antiguos, un par de cinta. Joder. Y a ver qué libros tienes tú. Vamos a agurriosear en lo que eres tú. Pues hay un poco de todo. Libros de sonido. Esto es, mira. Este es brutal. Este, el John Watkinson, es brutal. Bueno, Watkinson, aparte de que es un gurú que a mí me encanta. Sí, me gusta mucho. Tiene una pedazo de barba que flipas. Sí, sí. Yo la conozco en persona y es un fricazo, ¿eh? Escribe en una revista que se llama Resolution. Hace una página y es como un artículo de opinión. O sea, de repente se pone a hablar del Dithering, pero te está hablando del Dithering y está haciendo comentarios filosóficos. Y es muy divertido. Y a mí me parece que es un tipo muy interesante. Y luego hay algunos de música. O sea, Rolling Stones, uno de pedales de guitarra. Ah, el de Analogman. Sí, sí, sí. Bueno, si la gente que vea el vídeo, por lo menos, pues a ver, una persona como tú, ¿qué libros lee? Pues leo... Bueno, ahora me interesan más los de anécdotas del rock and roll o del jazz o de cosas estas que técnicos. Pero bueno, intento que haya un poco de todo. Tienes ahí una tetera. Sí. Tetera y una cafetera. Un... Un alespresso. Sí. Ojo, lo que veo es que es como un montón de retro este estudio, ¿eh? Hay cacharrillos antiguos. ¿Y eso qué es? ¿Cuál? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Pues no sé exactamente cómo se llama. Es un aparato para ajustar magnetofones. Y va en conjunción con otro cacharro. Madre mía. Ferrograf, sí. Esto lo iban a tirar y me lo dieron y... Sí, sí, sí. Bueno, tiene un oscilador y hace cosas. Alguna vez lo hemos usado para hacer ruidillos. Si quieres ver retro, esto es retro. Esto es un micro de cinta de Western Electric. Madre mía. La leyenda dice que estos en Navi Road los usaban, los colgaban del techo. Y... Y los usaban de micro de Listen para escuchar a la gente que va a ver la sala. Sí, sí, sí. Y la famosa batería de Phil Collins pasada por el Listen de la Solid State, súper comprimida. Ah, por el compresor de... Sí, sí, sí. Dicen que está grabado con uno de estos. No he hablado con Phil Collins para que me lo confirme, pero... Bueno, pues le llamaré mañana y a ver que me dé cuenta. A ver si es verraba como has dicho. Aquí le damos a la tortuga. Estoy flipando. Saluda, pimienta. Hola. Ahora está más amigable porque no ha comido. Y entonces... Joder, qué pedazo de bicho. Mire con curiosidad. Qué pedazo de bicho. Vale, pues cuéntanos un poco tus cacharrines si quieres y luego... Bueno, vamos a ver la sala. Vale. Para que la gente la vea y luego hablamos de cacharrines. La sala es un poco más pequeña que la de abajo. No tiene sala brillante. Solamente tiene una sala principal y una cabina. La cabina originalmente estaba abierta. Cuando yo llegué aquí, esto no estaba. Y lo primero que hice fue cerrarla porque... En tiempos la costumbre era meter aquí la batería. Y era semiabierta. Entonces los paneles simplemente aislaban un poco. Pero a mí me pareció mejor ir a cerrarla. Y entonces lo que hacemos es, dependiendo de la grabación, pues podemos meter unas cosas dentro. Ahora mismo tiene un micro para grabar voces, pero podemos meter amplificadores de guitarra o cosas así. Y veo equipos aquí realmente... Hostia, Synmark. Madre mía. Esta era la marca española que hacía amplificadores de válvulas de guitarra. Sí, este es un... Esta es una especie de copia de un bassman, de un Fender Bassman. Sí, 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 sí. Con un altavocillo, un bafle que está firmado por los Remains. Hay un poco punto mitómano en todo el estudio. Entonces, sí, yo soy muy mitómano para estas cosas. Este está firmado por los Remains. Los Remains es el grupo que teloneó a los Beatles en su último concierto. Un grupo americano. Y tocaron aquí y usaron este altavoz. Entonces les pedí que me lo firmaran, claro. Hostia, qué bueno. ¿Y este es un JMP? ¿El Marshall Este? Esto es un... Un Plexi. Un Plexi, ¿no? Madre mía. Esto es como los que llega a Jimi Hendrix, a CEC y toda esta gente. Suena muy bien. Sí, suena muy bien. Entonces es un poco más sonido Fender, un poco más sonido Marshall. Sí. Muy Vox. Este es un Vox del 65. ¿Hace 30, pues, ¿eh? Un Top Boost hace 30, sí. Como el de Brian May. Que suena muy bien. Hay un Twin Reverb. Madre mía. Pero en esta cabal yo nunca la había visto, en esta madera tan oscura. No, porque en algún momento alguien le quitó la tela original y lo pintó. Vamos, lo barnizó. Pero eso es... Tuve train, ¿esto no lo he visto yo? ¿Qué es esto? Esto es un... Es una válvula de... No sé, una válvula, un... Un tanque de reverberación. Ah, sí, 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 sí. Es un muelle con un previo de válvulas. Entonces, ya está. Esto es otro amplificador. Sí, hay un par de cosas que no están por aquí ahora. Riven Baker. Sí, esto es parte del... Del ajuar del estudio. Tenemos... Hay algunas guitarrillas, hay bajos. Como para que... Bueno, los músicos suelen entrar a su equipo, pero si de repente... Ya. Alguna cosa, pues... Un piano... Hay un piano blanco. Solamente se puede tocar Imagine o cosas... Así con... Cosas de Richard Clayderman. El piano blanco. John Lennon, claro. Y este piano no pertenece a Alex Baldwin, ¿no? Por lo que veo. No. Aunque la marca es Baldwin, no. Alex Baldwin es una marca americana. Sí. Es un piano normalito. No voy a decir que es un gran piano. Pero las veces que necesitamos grabar un piano grande, lo que hacemos es meterlo abajo. Aquí, como estamos en la planta de arriba y hay que subir por la escalera y no tenemos montacargas, es complicado subir un piano grande, si no imposible. Entonces, si hay que utilizar... hay que grabar un Stainway, alquilamos un Stainway, lo metemos abajo y lo grabamos abajo. Del tirón. Lo hemos hecho con... lo hicimos en el año pasado o el antepasado con Concha Huica, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. El disco de Concha Huica. Y hay un Hammond. Hay un órgano Hammond, un B3. Vale, mía. Este también tiene su parte mitómana, pero no os la puedo enseñar ahora. La parte de atrás, la placa, está firmada por tres superorganistas. Ian McLagan, que era de los Small Faces, los Faces, los Rolling Stones. Está firmada por Georgie Fame y por Lonnie Smith. Tres superorganistas que lo han utilizado. Este pertenecía a una empresa Backline, a Call & Play, y lo han utilizado en festivales de llegadas y cosas de estas. Entonces, tienen la costumbre de que la gente firme los órganos. Suena muy bien. ¿Y esto es un Leslie? Este es un Leslie. Además, está abierto. Vamos a tardar hace poco. Y se ve todo él. Es un 122. Hay unos cuantos modelos. Hay las válvulas, el tambor de graves aquí. Y las trompetas de agudos. También está perfecto hasta el funcionamiento. O sea, que a ti te gustan las cosas que ya tienen sus añitos. Sí, bueno, pero... ¿Y estos micros cuáles son? Estos, mira, estos están aquí porque los hemos usado para grabar el Leslie. Son micros de cinta de audio técnica. El modelo es el 4081, si no me equivoco. AT4081. Bueno, son muy chulos. Son de las nuevas hornadas estas que hay de micros de cinta. Sí, sí, sí. Estaba yo mirando alguno para comprarme yo para mis experimentos. Y había mirado los Roger Labs. Hay unos ahora que no son los 121. Son más baratos, son los 101 o algo así. Y tengo ganas de probar uno. Yo tengo muchos micros de cinta aquí. No tengo Roger, pero tengo unas cuantas cosas. Los Aea los tienes también. Los tengo en la lista de la compra. En cuanto tenga un poco de dinero me quiero comprar una pareja de... ¿Cómo son? Los R80... R84. R84, sí. Porque hay un par de... También en algunos de los trabajos que hacemos usamos los Col, los 4038. Que también suena muy bien para overheads o incluso para grabar pianos y cosas. Estos son muy buenos. Veamos, estos yo los he probado también en la batería con pares Blumlen y cosas así. ¿Y no te revienta la cinta con la presión que genera la batería? No, no. Y también se puede usar con amplificadores de guitarra. Y la cinta aguanta. Madre mía. ¿Y estos paneles los usas para...? Estos paneles son para separar acústicamente... Una de las cosas que más hacemos en el estudio es grabar bandas en directo. Realmente tener un previo de micro y tener un micro bueno lo puede tener más o menos cualquiera. Pero tener un espacio en el que puedes poner a 5 o 6 o 7 personas a tocar a la vez... Eso es lo interesante de estos espacios. El poder meter a muchos músicos. Entonces usamos los paneles como se usan siempre para separar a unos de otros. Cuando grabamos jazz o rock and roll o cosas de estas así que hay un grupo tocando una banda... Ponemos los paneles simplemente para separar. Yo suelo poner a todo el mundo a tocar en el mismo sitio. A lo mejor en la cabina aislamos las cosas que sean o más ruidosas o las que sean más delicadas. Si estás grabando un contrabajo a lo mejor es interesante meterlo ahí. Pero si estás grabando rock and roll y tienes amplios de guitarra... Metemos los amplios de guitarra dentro de la cabina y estamos grabando la batería... El bajo por línea a lo mejor y los amplios de guitarra metidos ahí dentro... Pero el guitarrista está aquí o los guitarristas están aquí. Entonces para que no se cuele mucho usamos los paneles. Cada vez menos porque una de las cosas que viene con todos los grupos es un documentarista. Siempre viene alguien con una cámara y le molestan todos los paneles. Viene uno como yo a tocar los huevos. Bueno, bueno, ahora mismo estás haciendo el reportaje. Una caja de inyección de Avalon. Una caja de inyección, hay un Rhodes. Este es Rhodes Tiwar. Entonces lo de Balwin a lo mejor lo vi en tu web la coña de Alec Balwin. Sí, el papel lo puse yo. Sí, 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 sí. Es que digo, yo esto lo he visto en algún lado, lo de Alec Balwin. Sí, 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 le pusimos, le pegamos un, hubo una época que le pegamos aquí el papel y ponía Alec, sí. Sí, 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 sí. Y este igual, tenemos un, el, el, el Rhodes y ahí hay un Burriche. Sí, lo he visto al entrar, pero se me ha olvidado preguntarte por él. O sea, es, hay un montón de tecladillos clásicos aquí. ¿Sabes quién tiene, quién tiene mogollón de estos teclados? Joaquín Torres, que estuvo en su estudio y tiene mogollón de estos teclados. Claro, tiene de, de toda la vida coleccionándolos. ¿Y tienes pedales de guitarra por aquí? Sí, bueno, hay ahí, luego hay otra caja llena de pedales. Estos son los que hacía, son unos pedales boutique que hacía. ¿El Roger? No, estos son del, son del guitarrista de los Sunday Drivers, de un grupo de Toledo, Fausto, son Faustone. Son, son clones de cosas antiguas y la verdad es que son muy interesantes. ¿Y qué pedallitos tienes de guitarra? ¿Se pueden ver? Hay, hay un poco, hay una caja ahí que es de Isaac, mi socio del estudio, que ahora mismo la, Isaac Rico. Isaac Rico. Le tengo que subir su entrevista, que se la hicimos, por escrito, y yo no la he subido. Y yo tengo aquí una serie de pedalillos que son de batalla. Tu Screamer. Mira, hay cosas que, intento como tener cosas que, aparte de cosas que sirvan para todo, entonces el Screamer es un clásico, hay dos de hecho. El DX y el normal. Sí, hay un Fuzz, aquel pedal naranja que ahí es otro, hay un par de Fuzz que esto a lo mejor es más raro, hay un Evo, que de vez en cuando es muy interesante. Sí, y luego ya pues afinadores, cosas de estas que puede hacer falta a un guitarrista, ¿no? La idea es que los músicos suelen traer su equipo, pero si no lo traen, les intentamos tener un mínimo con el que se pueda trabajar, un backline mínimo. La caja ahorita que está aquí debajo, ¿quieres que la hablamos? Bueno, si es mucho rollo, déjalo. Pedales de guitarra, más pedales de guitarra. Y por aquí, ha llegado unas voces. Esta es la cabina de voces, ahora mismo tiene montado un TLM 149, microválvulas que suena muy bien. Tenemos también tres U67s, hay unos cuantos micros de válvulas. Yo ahora mismo estoy bastante enganchado con ese. Me gusta mucho grabar voces con ese y uno de los micros de cinta estos, a la vez. Funciona muy bien la suma de los dos. Bueno, esto supongo también hecho por Eastlake. Sí, mira lo que te decía antes del techo. El techo está inclinado, hay tres alturas. Bueno, hay tres. Sí. Aquí en la cámara no se apreció bien, pero sí. Mira, ahí sí se ve un poco. Ahí sí se ve. Que sube. Muy bien, pues vamos a ver los cacharros que tienes aquí. Ah, otra curiosidad. Este espejo, todo el mundo siempre me pregunta, ¿qué hay detrás? Este espejo es también acústica variable. Se puede quitar y entonces hay una trampa de graves. Entonces esto es una trampa de graves. ¿Y sabes exactamente qué grosor tiene? Rubén lo sabe. Porque una de las cosas es que aquí detrás hay una ventana que es donde está el logotipo de Drax que hay en la calle. Ah, vale, vale. Realmente tiene su función. Es por aquí, es por donde en su día entró el piano y la solid state. Vale. Y por donde salieron después. Vale, vale, vale. Porque no se podían bajar ni subir, bajar por la escalera. ¿Y el equipo de Eurosonic, tú sabes a dónde se fue? Se lo llevaron a un almacén, poco a poco se fue distribuyendo, vendiendo, alguna cosa debe quedar por ahí. La verdad es que no sé dónde está todo. Abajo había dos placas de Revers, dos Revers de placas, perdón. La CMT 140 o algo de eso. No sé exactamente qué modelo era, pero una la tiene Boreal Arcon y la otra la tiene Carlos Raya. Pues mira, dos personas a las cuales íbamos a proponer las crevistas. Tienes que poner en la lista. Sí, 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 sí. Y luego hay algún cacharrillo raro como un armonio hindú, no sé. Alguna otra cosa que tiene que haber en almacén por ahí. Muy bien, pues vamos a ver ya la cacharrada que tienes por aquí. Bueno, hay un SM7. Sí, los micros están todos ahí guardados. Y aquí uno de un Neumann KM84. Esta noche estaban grabando guitarras flamencas y... Estaban usando. Bueno, también hay un magnetofón analógico. Ah, este no lo había visto. Este me lo regalaron. Lo iban a tirar. Este es un guardia de pista, ¿no? Es cuarto de pulgada estéreo. O sea, un cuarto de pulgada, sí. Y ahora mismo lo estamos usando bastante porque estamos remasterizando discos antiguos para sacarlos en vinilo. Sobre todo Wanner está haciendo muchas cosas. Entonces, por aquí ha pasado discos como el ritmo de garaje de Loquillo. Que además es muy curioso porque cuando me trajeron el máster, de los tonos de ajuste que se grababan al principio de la cinta, noté algo raro. Y estuve, saqué una aplicación del iPhone que me decía los hercios y vi que el tono de ajuste iba más rápido. O sea, era más alto. Era más de mil hercios. Sí. Con lo cual la velocidad de la cinta estaba mal. Claro. Entonces pregunté a Warner y Warner me dijeron, pues Loquillo siempre decía que le habían acelerado la voz y que esa no era su voz. Entonces hicimos una prueba y yo les dije, voy a hacer dos volcados de la cinta. Hice una con la velocidad nominal y la otra lo que hice fue ajustar la velocidad del magnetofón para que el tono fuera de mil hercios. Claro. Entonces bajé la velocidad del magnetofón y volqué el disco. Y la reedición del disco está hecha con esa. Con la velocidad corregida. Pues fíjate. Mira, de anécdotas estamos aprendiendo muy bien. Una cosa curiosa. Sí, eso pasaba más veces. Yo he leído eso de algún single de Rolling Stones y cosas así. Entonces, bueno. Ahora estamos, hemos hecho eso, hemos hecho Miguel Ríos. Estamos con los hombres G que están ahora cumpliendo 30 años de dar la lata y cosas así de esas. Muy bien.